La misión Ruaje en el Mundo En el tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y él se puso a decirles, Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde el confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que las condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabras profundas que nos hacen pensar a cada uno de nosotros en este día de ayuno. Soy dócil a la llamada de Jesús, a la conversión. Soy dócil. Estas dos figuras muy importantes de las cuales habla este Evangelio. Reina del sur, que viene a visitar al rey Salomón, y profeta Jonás. Dos personas muy humildes. Una que no era del pueblo elegido, y el profeta Jonás, que predica a los Nibita. Dos situaciones muy diferentes, pero que muestran una docividad a la generación en la cual vivían. Jonás predica y los Nibita cambia de corazón. Se humillan. Cambia su familia, cambia todo, ayunan, rezan. Y Dios cambia su decisión de destruir esta ciudad. Y Jesús quiere decir que hay alguien más que Jonás, que es el Hijo de Dios, es el mismo que nos está predicando en este momento, y nos dice, ¿por qué no cambiáis de vida? ¿Por qué vuestra vida no es más humilde, más dócil a la voluntad del Padre? ¿Y por qué no dejas al Hijo de Dios guiarte en este ayuno cada día más, a perdonar a tus hermanos, a dar los pasos de conversión y a ser más caritativo? Los animo que en este día de ayuno también pensad a visitar un enfermo. A lo mejor no lo hiciste de tanto tiempo. A pensar en una persona necesitada. Medita también este texto de San Bernardo, que sobre el ayuno te va a ayudar mucho. Ayunen los ojos de toda mirada curiosa. Ayunen los oídos atendiendo a las palabras vanas. Ayunen la lengua de la murmuración de las palabras vanas inútiles. Ayunen la mano de estar ociosa. Pero ayunen mucho más el alma misma de los vicios y pecados. ¿Qué palabra sabia nos da San Bernardo? Por eso te invito a meditarla. Los ojos, los oídos, la lengua y también el alma. Es todo de Jesús. Deja él pensar, hablar en ti. Medida estos días también, si tienes posibilidad, algunas oraciones para las almas del purgatorio. Y vas a ver que vas a crecer espiritualmente. Dios Padre Todopoderoso, que hizo el cielo y la tierra, te bendiga. El Hijo que te resucite, el Espíritu Santo te santifique en santa divina voluntad. En este día noveno de ayuno. Y la Virgen María te proteja siempre. Te bendigo, hermano, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te invito a meditar con estos testimonios de sanación con el ayuno sobre la humildad.